Si no te disciplinas, puedes entrar a vivir en cosas que no te edifican ni te convienen. Y tu vida espiritual se va a estancar, la carne puede sobresalir y hermanos, la carne es mala consejera. Ella lleva a la corrupción, los que siembran para la carne de ella van a cosechar corrupción. Jesús disciplinó su vida en todas las áreas que Él manifestó como un ser humano 100% hombre. Y por la fe que nosotros depositamos en Jesús, hemos recibido esa misma capacidad, esa misma capacidad de tener una disciplina. La disciplina no es pasiva, la disciplina es activa, la disciplina se practica. Y cuando uno comienza a practicar cosas que decimos, esto voy a hacer, ahí esa disciplina espiritual se vuelve parte de nuestras vidas. Gracias por ver el video.